¿Qué es la campaña congresal presidencial? 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 Olvidándose, mientras todos señalaban de corrupto, corrupto, etcétera, etcétera, que eso no funcionaba. Por eso, hasta resulta conmovedor que un sector de la izquierda, que se autotitulan, merecemos más, sigan con el mismo discurso de hace 30 años. No se han reciclado, pues. Ni siquiera tienen un reclaje mental. Se han quedado agitacionados en el pasado. Y siguen señalando cuando lo que hay que hacer es colocarle un partido y hacer política. No estar mirando 30 años atrás. O sea que, por lo que me comentas, aparentemente Keiko tiene una posibilidad interesante. Y tiene una ventaja comparativa. Eso lo denominaría una ventaja comparativa, que es el beneficio de los millennials, que no sabían absolutamente nada de lo que pasaba antes. Y, por otro lado, la posibilidad de empezar a convocar a gente que le dé un nuevo rostro al fujimorismo. Y eso lo tienen que entender perfectamente. Si no hace eso, manca. No tiene aire para la segunda vuelta. En todo caso, yo creo que ella está actuando bastante inteligente. Y no sube más porque no quieren. Porque, mira, yo he tenido oportunidad por el Colegio de Ingenieros y por otras invitaciones de estar en muchos lugares del país. Y la verdad es que existe una fuerza fujimorista evidente. Importante, ¿no? Y, en segundo lugar, lo que se ve más que el APRA es a los PP Causas. Que se nota que están haciendo un trabajo orgánico de base. Y pasamos al segundo puesto en las encuestas. Claro. Y ahí vemos a Pedro Pablo, que tiene, bueno, experiencia y muchas cosas importantes. Pero ahí ha surgido un asunto interesante en la perspectiva de Pedro Pablo. Y es el hecho de que aparece Fabre como una posibilidad. Y entonces, de repente, los enemigos políticos dicen, bueno, ese es el gobierno que está detrás. Y la candidatura de Pedro Pablo es la candidatura oficialista. Disfrazada, como sea. Porque así es, ¿no? Fabre es la conexión con Palacio. Claro. Fabre es la cercanía a Palacio. Algunas declaraciones en el sentido que no se metan con Nadine, pero que son más de un caballero que declaraciones políticas de parte de Pedro Pablo. Podrían hacer que algún líder de opinión político empiece a etiquetarlo como el candidato del gobierno. Pero por eso creo yo que hoy día ha hecho muy bien Pedro Pablo Kuczynski en desmarcarse. Sí, hoy día dijo algo. Dijo que era una canallada o algo así. Es una canallada y más bien ha planteado algunos retos al gobierno. Y yo creo que eso ya es suficiente viniendo de él para tratar de mantener una distancia. Ahora viene lo otro. Lo que pasa es que Pedro Pablo, a diferencia de Keiko y Alan García, no tienen una expresión política en el parlamento que les permita construir una oposición. Si Pedro Pablo tuviera tres o cuatro o cinco parlamentarios que le permitieran señalar al gobierno y cuestionarlo, estaría en el bloque opositor. Pedro Pablo en estos momentos está huérfano de políticos. ¿Pero eso le hace bien o mal? Inicialmente creo que es lo que impide que crezca más. Porque él está en cierta medida entre 14 y 17% también hace como un año. Sí, está en el segundo lugar ahí estacionado. Él necesita, para que no se desgaste, de un entorno político que se convierta en el brazo polémico de las decisiones que se tomen en una comisión política que se esté formando en el partido de Pedro Pablo Cuchín. Pero no tiene voceros en la actualidad. No lo tiene. Visibles no, por lo menos. Pero lo necesita para la campaña, de todas maneras. Porque si no los tiene, él va a ser la persona que se va a tener que enfrentar a todas las otras fuerzas políticas, él solo, o las personas que los reen si no tienen experiencia política y eso obviamente lo va a disminuir. ¿La edad va a ser un elemento, un issue dentro de un tema dentro de la campaña? Yo creo que es una oportunidad y un riesgo porque por un lado la edad como oportunidad puede significar la experiencia que se necesita para manejar un país en momentos convulsos. Y por otro lado los enemigos van a querer decir que es una limitación. Entonces la parte limitativa simplemente se destruye con evidencia física, viendo a un Pedro Pablo en campaña. Corriendo, caminando, bailando. Hay otras personas que pueden ser muy jóvenes pero lamentablemente no pueden ser tan dinámicas o no pueden tener una campaña tan agresiva como la que podría tener Pedro Pablo Kuczynski. Por otro lado estamos en un mundo virtual en el cual y en anterior oportunidad las campañas políticas si bien tienen una expresión dinámica en las calles, también tienen una expresión virtual en las redes sociales. Entonces ambas cosas se pueden compensar. Pero en el imaginario popular la experiencia política necesaria para un momento de cambio, no nos olvidemos que Konrad Adenauer tenía 82 años cuando reconstruye Alemania y así podríamos poner una serie de ejemplos. No, no, la experiencia creo que no hay que de ninguna manera menospreciarla ni desdibujarla. Y más bien viene el efecto compensatorio. Si Pedro Pablo se rodea de un equipo joven, se menciona por ejemplo a Carlos Bruce, que ha sido un excelente ejecutivo en el gobierno de Alejandro Dole y de otro tipo de personas, pues puede compensar tranquilamente eso sin ningún tipo de problema. Además, mira, una particularidad del Perú político de hoy es que la gente está buscando equipos. Ya no solamente es el caudillo, está buscando equipos. Sí, pues es que necesitas gente competente porque si no tienes un desastre como el actual, en verdad. Bueno, hay ministros buenos ahora, pero lamentablemente también vemos, el domingo salió una publicación del Perú 21 donde señalaba la amigocracia, como le dijo Rospigliosi, ¿no? Ya no es la meritocracia, sino la amigocracia, lo cual es fatal. Ahora, ¿cómo entramos a Alan García? Porque Alan García está, bueno, desde mi punto de vista, en una posición que es la más cómoda. Un tercer lugar mirando desde el balcón el escenario, ¿no es cierto? Y un tercer lugar siempre es un lugar interesante para poder, digamos, avanzar. Mira, si hablamos de una parábola de los talentos, los talentos que se le ha dado a Alan García en materia política, yo creo que no están en proporción a lo que él podría darle al Perú. O sea, sus cualidades políticas son excepcionales, pero él todavía no ha llegado a ser el gran presidente que el Perú necesita. En todo caso, tiene todo el derecho del mundo a postular por tercera vez. Sí creo que le ha hecho mucho daño temas como el de Oropesa, el de León, ¿no? La familia León en general, porque todos ellos están vinculados al APRA, ¿no? Más que el tema de los narcoindultos. O sea, para el imaginario popular, el Oropesa o los individuos, estos apristas que robaban en los programas sociales, en el programa Juntos, le ha hecho más daño como colectivo aprista que lo que podría haber significado los narcoindultos. Y eso él lo está asimilando y ha significado un bajón en las encuestas. Por lo tanto, él también va a tener que reformular un equipo y mostrarse con caras mucho más independientes. Ahora, que tiene un manejo político excepcional y que tiene oficio y sabe calcular y tiene talento, eso es indiscutible. Pero para eso también hay estrategias. En política no podemos esperar que una acción política no tenga respuesta. Una relación. Eso es evidente. En todo caso, es un gran ajedrez que se va a armar. Y yo creo que los deseos que él tiene de ser presidente por tercera vez son absolutamente válidos, pero al frente tiene rivales de polendas. Keiko Fujimori ya no tiene 35 años y Pedro Pablo Kuczynski ya tiene la experiencia de una elección. Por lo tanto, son elementos importantes. Ahora, ¿qué necesita Pedro Alán para crecer? Necesita polarizar. Y en ese sentido, un personaje de izquierda radical sería muy cómodo para él. ¿Tú crees que podría fabricarse un outsider? ¿O que él podría fabricar? Más que un outsider, un monstruo, ¿no? O sea, así como fue el chavismo... ¿Y quién puede ser ese monstruo? ¿A Arana? Puede ser Arana o Liberalo Agoy o qué sé yo. No puede haber alguien... No quisiera ser... O sea, ante el temor, Alan García. Te hablo de lo que significaría la necesidad de polarizar a partir de un personaje antagónico que en el ejercicio comparativo coloque a Alan García como el único que se le puede enfrentar. Porque con Pedro Pablo y con Keiko no hay antagonismo entre los tres. No, en absoluto. Los tres están ubicados en la centro-derecha, ¿no? Por ser generosos, por no decir derecha. Pero hay un espacio enorme en la izquierda. Y en el centro, en el centro-centro, ¿no? Que está sin ocupar. Pero por otra lado, en la izquierda no olvidemos particularidades como la siguiente. ¿Por qué Movadef en tan corto tiempo obtiene 300.000 firmas? O sea, hay un Perú descontento. Ese Perú descontento, obviamente, está mirando un candidato que todavía no aparece. Entonces, ese candidato sí le conviene a Alan García porque podría decir, ante las circunstancias de que aparece este señor que puede traer peligros económicos y sociales, ni el señor Kuczycki ni la señora Keiko están en capacidad de enfrentarlos políticamente, solo yo. Entonces, necesitas esa confrontación tanto como pasar al segundo lugar para disputar la segunda vuelta. Y eso es lo que se va a ver en los próximos meses. Outsiders, como Rómulo Mucho, Julio Guzmán, yo creo que todavía tienen que dar mucho, tienen que ofrecer mucho. Creo que tendrían que tener una elección para pasar. O sea, jugar 2016, perder y avanzar hacia el 2021, si quieren. Claro, y aún así construir partido y tener oficio. Mira, yo veo, yo tengo un montón de amigos que se inscriben en los partidos y dicen, quiero ser congresista, ¿no? O sea, mira, yo he tenido oportunidad de participar en las elecciones del 90 y me inhibí porque sé que la política es de muy largo trecho. O sea, yo era consciente de mis limitaciones porque tenía formación política y ni el 90, ni el 95, ni el 2000, ni el 2001 postulé a nada. No, porque era consciente de que hay toda una trayectoria que recorrer antes de lanzarse. Entonces, cuando yo veo que ahora surgen los apetitos, etc. Todos crecen congresistas. Claro, entonces, desde ese punto de vista considero yo que todavía no surge ese outsider, pero ahí está el espacio. Y sí creo, mira, yo no subestimaría a Marco Arana. Yo tuve la oportunidad de verlo en el Acuerdo Nacional, si mal no recuerdo, del año 2007 en Cajamarca, en el cual se enfrentó al hermano de Rocco Benavides, no recuerdo su nombre, y al mismo Jorge del Castillo como premier con una gran didáctica y oratoria. Y en esos momentos no tenía la experiencia que tiene ahora. No, no, no. Por lo tanto, es un muy buen candidato si se lanza. Hay que verlo en campaña. Pero el gran problema de la izquierda es que es una confederación de particiones, ¿no? No, es un problema. Bien, Juan, muchas gracias por tu presencia. Gracias, señor Alfonso. Bien, amigos, una pausa comercial y regresamos con la congresista Nathalie Condori, aquí en Redes y Poder.